Ahora vamos a hablar un poco más de sistemas ya que introdujimos los canales iónicos, potenciales de acción, neurotransmisores y sinapsis. Ya tenemos todos los elementos para empezar a hablar de cómo funcionan los sistemas y las patologías asociadas al sistema nervioso. Entonces vamos a partir hablando de corteza somatosensorial y particularmente cómo viajan o cómo se organiza el viaje de las sensaciones del tacto, la propriocepción, la non-icepción y la temperatura hacia la corteza y cómo eso también está asociado a ciertas patologías. En esta segunda parte también tenemos aquí nuestras recomendaciones acerca del sistema nervioso somatosensorial y los otros sistemas que vamos a ver ahora. Y como dije, vamos a ver acerca de estímulos, subreceptores, vamos a ver los mecanoreceptores, los proprioceptores, los termoreceptores, la vía de comunicación y algunos tópicos clínicos como el accidente cerebrovascular y cómo se explica a través de la conectividad que hay en este sistema nervioso. Estímulos y subreceptores. ¿A qué modalidades sensoriales nos referimos y que están mediadas por el sistema somatosensorial? Primero entender que en el caso del sistema somatosensorial la sensación de tacto sigue un circuito más o menos como el siguiente. Hay células receptoras, que por un lado van las sensaciones de dolor, temperatura por esta fibra aferente, y por otro lado tenemos otro grupo de fibra que tiene que ver con la percepción somatosensorial hecha principalmente por un tipo de receptores que se llaman mecanoreceptores. Y eso es una neurona, que es una neurona de tipo sensorial cuyo cuerpo celular está presente en lo que se llaman los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal y hacen sinapsis a nivel de la médula espinal y básicamente hay dos tractos principales que suben por la médula espinal hacia la base del cerebro y de ahí después hacen otra sinapsis hacia la corteza. Y ese es como el plan general del sistema de percepción sensorial a nivel periférico. Lo interesante es que todos estos ganglios están organizados en zonas, es decir, estos ganglios sensorales censan, o sea, sensoriales ya sea por el lado del dolor o por el lado del tacto, dolor-temperatura o por el lado del tacto, censan distintas regiones, digamos, hay como un mapa y ese mapa lo llamamos los dermatomas. Y esos dermatomas tienen, hay una denominación anatómica que tiene que ver con los nervios que inervan cada una de esas partes y aquí están como los nombres. Ahora, lo interesante de los dermatomas es que hay algunas enfermedades que están asociadas específicamente a infecciones virales de esos dermatomas. Y uno conocido, bueno, tal vez no tan conocido por ustedes, es la famosa varicela o peste cristal. Como se dice en las redes sociales, ustedes son muy jóvenes para esto, pero en mi época de niñez existían algo, lo que se llamaban las fiestas de la peste cristal. La varicela, que es el nombre como más en castellano, más genérico, aquí en Chile se llama la peste cristal. Entonces, ¿qué es lo que hacían las mamás en esa época? Si un niño tenía peste cristal, lo que hacían era invitar a otros niños a juntarse con él para que se contagiaran. Y así se enfermaban. Era una enfermedad suave, o sea, en el sentido de que te daba fiebre un par de días, qué sé yo, te salían erupciones en la piel, pero quedaba ok. Porque existía la idea de que si la varicela te daba en edad muy avanzada, lo cual es cierto, es muy peligrosa, inclusive puede tener riesgo para la vida de uno. Entonces existía esto, aquí era como común en mi época infantil juvenil. Y bueno, pasaba eso, pero después, con el conocimiento acerca de los virus, se determinó que, de alguna manera, mecanismos que no están del todo, digamos, claros, pero si a ustedes les interesa, aquí hay un paper, un artículo, que lo pueden revisar, que de alguna manera, asociado a estos dermatomas, en particular, el virus del varicela zoster virus, que es el nombre como en inglés, que está acá, queda habitando, o permanece durmiente, por llamarlo de alguna manera, es precisamente en estos ganglios de raíces dorsales. Y hasta que hay alguna situación que no se sabe bien por qué se gatilla, que se activa el virus, y migra a la zona donde, digamos, inicialmente tuvo su acción, en el caso que fuera peste cristal, y genera una gran respuesta inflamatoria, que con la inflamación, produce una estimulación de los receptores del dolor, que a nivel de la membrana, se produce una reacción inflamatoria, con un aumento del volumen celular, aumento, se generan pústulas, ya, en la piel, y toda esa respuesta inflamatoria exagerada, genera dolor, y un dolor bastante intenso, ya. Entonces, lo característico de esto, que a nivel clínico, como dije, que los dermatomas están asociados, a una zona particular de, digamos, de la piel, y uno las puede mapear, resulta que, como esa raíz, ese ganglio de raíz dorsal, está infectado por varicela, cuando se expresa como zóster, queda, precisamente, esta erupción, ocurre en este dermatoma, en este caso, aquí a nivel del pecho, ocurre este dermatoma, ya, muy marcado, ya, anatómicamente, a la proyección de esos nervios, ya, y como pueden ver, hay una erupción en la piel, aquí hay algunas pústulas, que se generan, y, y esta es como sería, la como leve, ya, el problema, es cuando tenemos, eh, por ejemplo, cuando tienen que ver con nervios faciales, puede producirse esta inflamación, a nivel de la cara, y, afectar el ojo, ya, y puede generar, eh, inclusive, ceguera temporal, o ceguera definitiva, si es muy, si es muy grave, ya, eh, y, el otro aspecto que tiene, en términos de dolor, como es una inflamación permanente, eh, es muy doloroso, ya, y, ahora, ¿qué cosas gatillan? Que se genera esta erupción, para la gente que ha tenido varicela, eh, cuando era chico, y se gatilla en tu edad adulta, bueno, no está muy claro, pero parece ser que, una baja del sistema inmune, eh, puede facilitar que surja este virus, ¿ya? ¿Y en qué situaciones se produce baja del sistema inmune? Por ejemplo, estrés. Y yo, esto lo puedo hablar por experiencia, porque a mí, cuando yo hice mi doctorado, en la época de la tesis, ¿ya? La parte más interesante, cuando me iba a presentar la tesis, a mí me dio herpes zóster, ¿ya? Me dio a nivel facial, ¿ya? Si ustedes pueden ver, cuando me ven a pantalla completa, tengo unas manchas por aquí, es precisamente porque me salió a nivel de acá, y me tomó el oído, ¿ya? Entonces, yo primero pensé que tenía como dolor de oído, ¿ya? Y dije, ¡ay! Que, que es agradable, me tomaba un, a un paracetamol o algo así, no se pasaba, ¿ya? O se atenuaba muy poco, ¿ya? Y bueno, la terapia de esto, lo, lo bueno que existe, existe terapias como para, no para matar el virus, pero sí, es muy parecido a lo que pasa con el coronavirus, eh, actualmente que ya hay disponibles, antivirales, que lo que hacen es interferir, con los mecanismos de reproducción del virus, es decir, no lo matan, pero impiden que se pueda replicar, entonces, eh, en esa época, hace varios años atrás, me recetaron un antiviral, ¿ya? Que ya estaban disponibles, que muchos de esos antivirales, de hecho, el que me dieron a mí, se utilizaba, o sea, bueno, se utiliza, perdón, para la terapia del virus del SIDA, entonces, una consecuencia positiva, del virus del SIDA, en la, por la parte de investigación, que se generaron muchos tipos de antivirales, que interferían en mecanismos celulares específicos, de la reproducción de los virus, ¿ya? Entonces, eh, los que, y producto de esa biotecnología, por llamarlo, de esa manera, porque eso es, eh, se generaron muchas terapias antivirales, y una de esas se utiliza para, el caso del virus, del varicela zoster, ¿ya? y, y bueno, me mejoré, pero, eh, esto trae secuelas de largo plazo, ¿ya? Entonces, la secuela de largo plazo que trajo para mí, es que yo quedé con dolor neuropático, ¿qué significa eso? Dolor de nervios, pero en ciertas, en ciertas situaciones, por ejemplo, eh, yo soy sensible al calor extremo, y al frío extremo, ¿ya? O sea, el frío extremo, hace que nuevamente me duele, especialmente a nivel de la oreja, eso es nervio, o está, este dermatoma, para hacer, ocupar más el lenguaje, con el frío extremo, o con calor extremo, ¿ya? O sea, si salgo en un día soleado, con 35 grados en la calle, me va a doler acá, o sea, no así que, ah, súper dolor, pero me molesta, ¿ya? Entonces, es una secuela, digamos, de largo plazo del virus del varicela zoster. Bueno, eh, entonces, todos estos receptores, eh, del dolor, eh, como dije al principio, comparten, eh, del dolor, de la sensación del tacto, comparten, eh, más o menos las mismas vías, es decir, hay neuronas sensoriales, y, y, y suben por la médula espinal, pero los podemos separar, en, en grupos de, de acuerdo a la modalidad sensorial que sensan, ¿ya? entonces tenemos por un lado los receptores cutáneos y subcutáneos y subcutáneos que son del tipo mecano-receptores, ¿ya? De los cuales están todo este grupo de receptores que tienen que ver con el tacto, ¿ya? Algunos tienen que ver con la presión, otros con el tacto súper fino, ¿ya? Otros son los del tipo del calor o térmicos, ¿ya? Que tienen que ver con la percepción del frío, del calor, ¿ya? Otros son los no-niceptores, perdón, no-ciceptores, siempre me confundo, no-ciceptores que tienen que ver con sensaciones dolorosas, ya sea de, de tipo mecánico, de tipo extremo calor, extremo frío, ¿ya? Y otros son los receptores que hay, los mecano-receptores que están en la interior de los músculos, es particularmente el esquelético, que tienen que ver con sensar la tensión de los músculos y que son importantes para determinar la cantidad de fuerza que uno tiene que aplicar, cuando tienen que aplicar fuerza sin desgarrar el músculo, ¿ya? Hay receptores que miden el estiramiento de los músculos. Entonces vamos a hacer una rápida revisión de los mecanismos, ya que conocemos un poco cómo funcionan las neuronas de estos tipos de receptores. Y dependiendo, y claro, los receptores están a nivel de la piel, principalmente, que es nuestra interfase con el mundo exterior, pero están como organizados, no solamente por el tipo de receptor, sino que por las fibras nerviosas que viajan. O sea, hay fibras que se pueden clasificar por su anatomía y por su velocidad de conducción. Entonces, nosotros hablamos que axones que están mielinizados, como esto, son relativamente rápidos. Aquí está la velocidad de estos axones, ¿ya? Y si son grandes, son mielinizados. Y, por ejemplo, estos pertenecen a un grupo, ¿ya? que son típicos de los receptores del músculo esquelético, es decir, que tienen que ver con el estiramiento. Después, lo otro un poquito más lento son los mecanorreceptores, que van por este tipo de fibra, los receptores del dolor van por este, y de temperatura y de sensaciones de picor, como es aquí, van por este otro tipo de fibras que no tienen mielina, ¿ya? Entonces, como que cada modalidad sensorial viaja por su ruta particular. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los mecanorreceptores cutáneos, que están ubicados en distintas partes de la piel, También varían un poco si esa zona de la piel tiene mucho pelo o no, ¿ya? Porque también hay receptores asociados a la base del folículo piloso, ¿ya? Y tiene una cierta lógica, por ejemplo, aquellos receptores que son más profundos, como los corpúsculos de Pacini, tienen que ver más con presión, en este caso, con detección de vibraciones, ¿ya? Los de Ruffini, como dice acá, tienen que ver con la presión profunda, detectar cuando hay presión sobre la piel, y hay otros que son muy interesantes, que son los corpúsculos de Meissner, ¿ya? Que tienen que ver con con la detección suave, digamos, de estímulos muy suaves. Entonces, ese nombre a mí me gusta mucho, el nombre en inglés de esa sensación, muy suave, que se llama flutter en inglés. Flutter, traducido literalmente, al castellano sería como mariposeo. O sea, básicamente es como detectar el aleteo de las alas de mariposa sobre la piel, ¿ya? Entonces, eso está a cargo de estos receptores muy finos que están superficiales en el caso de la piel. Pero resulta que al igual que como vimos con los dermatomas, si ahora lo vemos por cada fibra del sensorial, las fibras que vienen sensoriales como que inervan una cierta zona donde están esos mecanorreceptores o receptores de la sensación del tacto también. Y eso determina esa zona que está bajo el dominio de una cierta fibra, ¿ya? Se le suele denominar un campo receptivo, ¿ya? De la misma, y esto es algo que ustedes van a encontrar en todo el sistema nervioso, que por ejemplo el sistema visual, aquellas células ganglionares de la retina, ¿ya? No inervan toda la retina, sino que inervan una cierta zona del espacio visual. Y eso lo llamaríamos como el campo receptivo de la célula ganglionar que está en la retina, ¿ya? En el caso de la piel, una fibra sensorial inerva una cierta zona donde hay ese tipo particular de receptores y eso lo llamamos campo receptivo. Pero los campos receptivos, como dice esta imagen, no son del mismo tamaño. Por ejemplo, el campo receptivo de los corpúsculos de Mace, esos finos que yo dije que tenía que ver con la sensación de flúter, el aleteo fino, ¿ya? son muy pequeños, por supuesto, tiene sentido. Es para la sensación fina del tacto. En cambio, los depacines que tienen que ver con la presión, digamos, sobre esta zona, son mucho más amplios. Entonces, hay distintos puntos. Y, bueno, obviamente, el hecho de que, esto es como el monitor de una pantalla, el hecho de que tengan áreas más grandes hace que su resolución sea menor. Tanto así que, si yo pongo todo, en el caso del corpúsculo de Pacíaca, si yo me paro aquí en La Palma y hago presión a una persona y yo le pregunto y pongo los dedos muy cerca y yo le digo a la persona que me reporte sin ver lo que estoy haciendo sobre su mano, ¿cuántos dedos tengo puestos? Probablemente no va a poder distinguir cuántos dedos tengo puestos. Va a decir, ah, hay un solo dedo. Lo mismo pasa en la espalda también, que hay menos receptores del tacto fino, como los Meissner. Pero los Meissner pueden distinguir perfectamente cuando hay puntos muy cercanos uno al otro porque lo más probable es que caigan dentro de distintos campos receptivos de esos corpúsculos de Meissner. Entonces, nuestro organismo puede sensar la diferencia, pero no cuando el campo receptivo es grande. ¿Y cómo funcionan los Mecanorreceptores? Ya eso vimos un poco en general en la clase pasada, pero, por ejemplo, hay receptores, Mecanorreceptores que dependen de la, el, 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 que la membrana se deforme o no. Hay otros que tienen proteínas ancladas, por ejemplo, de manera extracelular, al citoesqueleto, por el lado externo, y hay otros que dependen, inclusive están, están relacionadas con un mecanismo de transducción a nivel del intracelular, por ejemplo, la afosforilación en este caso, que genera la deformación de esto, el resorte quiere decir que se está aplicando una tensión, una fuerza ahí en la membrana. Entonces, varios tipos de mecanismos por el cual en estos receptores, en esta gran familia de receptores, se transduce una deformación de la membrana o una fuerza que está siendo aplicada sobre la membrana en una respuesta a nivel de los canales iónicos, que es lo que sabemos que finalmente va a variar el potencial de membrana y va a generar esta señal que va a viajar hacia el sistema nervioso. Con el mismo mecanismo de estos mecanoreceptores, hay receptores de lo que se llama el uso muscular de las fibras musculares que tienen que ver con la sensación de propriocepción, es decir, la sensación del movimiento y la posición y la postura de uno. Y su mecanismo, como podrán imaginar, tiene que ver precisamente con la deformación. O sea, aquí está el uso muscular y la fibra nerviosa directa, el terminal, lo que hace es envolver el uso muscular y si se fijan acá en el esquema, estos canales están como anclados por el lado intracelular unos con otros a través del citoesqueleto y obviamente una deformación del uso muscular va a generar una apertura de estos canales y eso va a enviar una señal y esto, como vimos, son fibras rápidas y le va a comunicar rápidamente al sistema nervioso de que hay una deformación en el músculo y eso seguramente es producto de algún comando que envió el organismo de contracción muscular y eso deforma. Entonces viene como la señal de vuelta de decir efectivamente se está produciendo esta contracción muscular y esta deformación que yo estoy queriendo hacer. Hay otro tipo de receptores que son los termoreceptores que tienen que ver con la sensación del calor y del frío y eso son es una familia de hecho de receptores muy interesantes hay un grupo muy importante de esto que estudia estos receptores aquí en la Universidad de Santiago hay dos grupos importantes que son tres grupos importantes aquí en Chile que estudian esto y uno de ellos está aquí en Los H de hecho está asociado a los otros dos y es lo que se llama un núcleo milenio que tengo la suerte de compartir laboratorio con esos colegas aunque yo no trabajo en esto trabajo en otras cosas pero ellos trabajan en este tipo de receptores y resulta que los receptores de los termoreceptores que son una familia de proteínas que se llaman Transient Receptor Protein o TRP son canales iónicos algunos son de sodio otros son de calcio y resulta que claro se activan como muestra esta escala esta es una escala de temperatura entre 0 grados a 60 grados y están como ordenados donde se empiezan a activar entonces por ejemplo la familia los TRP A1 se empiezan a activar a partir de 17 grados hacia abajo los TRM B8 entre 8 y 28 son más amplios los TRP B2 arriba de 52 grados Celsius es decir esto tiene que ver directamente con la sensación del calor que quema y como ven aquí además de eso lo interesante es que ellos son sensibles a estímulos químicos que no tienen que ver directamente con la directamente con la con la modalidad sensorial que están cesando y el más conocido son los TRP B1 que son sensibles a la capsaicina que la capsaicina es la sustancia que produce la sensación de ardor en el ají pues hay un ají y hay otros también conocidos que generan una sensación de de frescura como la menta el mentol que es el agonista que puede activar los TRM B8 o sea la sensación de calor no solamente tiene que ver con la temperatura absoluta por la cual estos se activan sino que uno los puede activar químicamente entonces estos aprovechan por ejemplo los famosos parches terapéuticos ¿verdad? los parches terapéuticos que lo que generan una sensación de calor local básicamente lo que tienen en en sus componentes tienen capsaicina y generan la sensación de calor también hay parches terapéuticos que que generan la otra sensación la sensación de frío para eso pueden tener mentol por ejemplo y obviamente no es que ellos agarren un ají y lo muelan sino que es el principio activo que genera precisamente la activación de estos receptores entonces esto en general ah bueno hay otro tipo de receptores que son los non-inceptores que son terminaciones todas libres que responden a estímulos intensos entonces algunos de ellos están mediados por los tipos de receptores del calor que vimos por ejemplo los térmicos mecánicos químicos y hay otros que son polimodales que responden a más de una categoría y aquí hay algo interesante del punto de vista clínico para ustedes que a veces la sensación de de dolor patológico de algún órgano se traduce en una sensación no en el órgano en el cual se está produciendo el proceso por ejemplo proceso inflamatorio y la razón y eso es lo que se llama el dolor referido ¿ya? ¿a qué me a qué me refiero con esto? resulta que a nivel de la médula la parte como dije sensorial como lo mostré en la primera imagen de esta parte de acá a ver voy a retroceder un poquito a retroceder a la primera imagen que está más claro mucho mucho ¿dónde está? ahí está resulta que por un lado si se fijan la parte que tiene que ver con sensación de dolor y temperatura que se yo va y llega a esa sinapsia a una misma zona y la parte sensorial de mecano receptor como el tacto llega a la misma zona de la raíz dorsal del organo entonces lo interesante de eso que pasa cuando tenemos una situación que hay una parte sensorial que tiene que ver con algún daño por ejemplo en este caso está mostrando el intestino y llega a la misma raíz dorsal que llega la sensación de tacto de una zona particular de la piel entonces lo que produce hay un fenómeno bien curioso que el sistema nervioso se confunde porque hay un exceso de estimulación a cada producto de la sensación de dolor que viene de este órgano y que llega a la misma raíz entonces como que aquí está sobre estimulado y el sistema nervioso central se confunde y piensa de que hay dolor en una parte donde no está el proceso inflamatorio probablemente tal entonces hay algunos dolores referidos que son característicos de cierto tipo de inflamaciones de otros órganos que no son la piel por ejemplo cuando hay dolores de la ureta izquierda hay dolores a ver es que me tapa esta cosa del zoom ah acá está con dolor de corazón es el típico hay dolores del 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 brazo un poquito del antebrazo aquí parte del pecho parte de aquí abajo del del pecho inmediatamente abajo del cuello un poco por acá atrás también típicos lugares de dolor referido cuando hay problemas de la la vejiga urinaria o del tracto urinal en particular bueno la hombre a nivel del 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 escroto y del pene pero también la la zona la zona alrededor del ano del o del trasero y también un poco en las piernas en la parte posterior eso es un ejemplo de dolor referido que no tiene que ver con que en esa zona en particular hay una afección el otro claro aquí está el el ureta izquierdo por ejemplo o aquí está dice la próstata derecha ya entonces interesante eso debido a que confluyen por un lado la sensación de dolor y las sensaciones de tacto o de temperatura o lo que sea hay interferencia como que se cruzan los cables decirlo en la en la jerga como más popular ya y eso genera esto que se llama el dolor referido precisamente porque a nivel de la médula aquí no podemos distinguir que esta sola excitación que llega sobre el mismo tipo de neuronas se debe principalmente a que tiene que ver con dolor de otro órgano que no es de donde viene la parte sensorial pero tu cerebro lo interpreta como que la señal viniera de allá un poquito de anatomía ya qué es lo que pasa para arriba con estas señales o sea que un poquito de anatomía de la médula espinal aquí está la red dorsal digamos la parte sensorial aquí está la parte mental que tiene que ver con los músculos y a nivel de la médula ya podemos distinguir que hay una vía que es la columna dorsal que se llama el lemnisco medial que está dividido en dos partes el fasciculus cuñatus que está aquí en azul oscuro que es más cervical y la parte superior del tronco y graciles que es más la parte lumbar inferior de donde digamos colecta esta fibra estos dermatomas tienen que ver con esas dos zonas entonces en el caso de del tacto la presión la vibración y la propia excepción va más por el a ver si estamos si el estímulo es superior es decir de la de la cintura hacia arriba entra a la raíz dorsal y el fasciculus cuñatus a ver donde está fasciculus cuñatus fasciculus cuñatus que es esta parte de acá que sería esta de acá todo lo que es percepción del debido a las células de Merkel de Ruffini que se yo y la presión en la vibración con los pacini entra la raíz dorsal al fasciculus cuñatus pero cuando las sensaciones vienen de las de las extremidades inferiores estas mismas sensaciones que acabo de a nivel de la parte inferior del tronco va por el fasciculus gracilis por ahí van esas fibras en particular entonces son como dos tractos que van de manera paralela subiendo por la médula espinal dependiendo si la parte sensorial tiene que ver con la parte superior del tronco o inferior del tronco y lo interesante es que al nivel del del bulborraquidio se produce un cruce de las fibras las fibras que son de un lado hacen sinapsis con otras neuronas acá y se pasan al otro lado entonces los estímulos que venían de la derecha se pasan al lado izquierdo a nivel del bulborraquidio y de ahí siguen y hacen sinapsis a nivel está el tálamo claro a nivel del tálamo y después llegan a la corteza somatosensorial a nivel del cerebro entonces ¿por qué le menciono esto? aquí tiene interesante esto que ustedes sabrán que cuando se producen accidentes cerebrovascular o decir un infarto cerebral para decirlo de manera más genérica habitualmente lo que pasa es que los pacientes puede producirse una parálisis o un dolor en la parte del cuerpo opuesta y es precisamente porque si yo destruyo fibras a este lado esas corresponden a la representación sensorial de la línea media del lado contralateral no el lado ipsilateral y hay básicamente podemos decir que hay dos tipos de accidentes cerebrovascular están los tipos que se llama el más común el accidente cerebrovascular tipo isquémico es decir que es un bloqueo de los vasos que están en alguna zona del cerebro y los otros son de tipo hemorrágico que son menos frecuentes que causados por la rotura de un vaso y obviamente hay de dos tipos uno que tiene que ver con intracerebral y otro sobre las membranas que rodean al cerebro que son con la menos frecuencia es interesante que los que son digamos intracerebral pueden generar esta situación de una parálisis en la parte contralateral del organismo o una pérdida de sensibilidad en la parte contralateral porque la representación contralateral del cuerpo está en el hemisferio opuesto como acabamos de ver porque a nivel del burborráquido hay un cruce de fibras las de un lado pasan para el otro y bueno ¿y cómo es representado el cuerpo? y aquí hay una figura que ustedes han visto muchas veces que es que si mapeamos el campo receptivo que recuerden es la zona que está representada o innervada por ciertos grupos de neuronas sensoriales no todas las neuronas sensoriales digamos están representadas de la misma manera en términos de su respuesta a nivel del cerebro y lo que representa este dibujo es algo que se llama el homúnculo sensorial que lo que está representando es en qué importancia en términos de topología en términos de cuánta superficie en la corteza somato-sensorial está representada cierta zona del cuerpo y como pueden ver hay una gran representación de la boca de la lengua y de las manos principalmente a nivel de lo que es el mapa que hay en la corteza somato-sensorial la corteza somato-sensorial a nivel del cerebro ocupa es una franja lateral superior que tenemos corteza somato-sensorial primaria y secundaria que tienen que ver directamente con la con las sensaciones del del tacto también la representación de los mecanos por ende la representación de los mecanos receptores y si nosotros si se hace un mapeo digamos este es el humúnculo sensorial pero si lo representa estrictamente en términos de la superficie de la corteza somato-sensorial ustedes van a ver que hay zonas muy grandes representadas representando todo lo que es las manos los pies por ejemplo los pies y los genitales están pocamente representados acá pero aquí está la cara la 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 barbilla digamos la los labios que son zonas más grandes que están siendo representadas topológicamente más grandes que el resto del mapa que podemos trazar de los receptores que están en nuestro cuerpo y eso es la manera exagerada de presentarlo a través de esto que se llama el homúnculo sensorial y la